Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder. Diputada, quería que empezáramos un poco sobre cuál sería el avance que se ha logrado en Nicaragua en cuanto a la libertad al derecho, a la libertad de asociación. Sí, bueno, un saludo en el Día de la y los trabajadores de primero de mayo, un saludo en nombre de los trabajadores universitarios a los cuales represento, como miembro del Frente Nacional de Trabajadores. Nicaragua, en la región centroamericana y en la región de América Latina y el Caribe, ha avanzado mucho en el tema de la asociación sindical. Aquí tenemos nosotros libertad de asociación, de organizarnos. En casi todo el Estado y en todas las universidades miembros del Consejo, tenemos organizados nuestros sindicatos. Tenemos federaciones, tenemos confederaciones y tenemos una central. Desde los sindicatos nosotros tenemos la oportunidad de tener convenios colectivos. Entonces, el derecho a la libertad de asociación sindical va acompañado de la convención colectiva. Nicaragua ha ratificado el convenio 87 de la libertad sindical y el 98 de la convención colectiva. Nuestro código laboral permite la libertad de asociación. Con un número de 20 trabajadores se puede organizar un sindicato. En cada universidad hay dos sindicatos, el sector docente, el sector administrativo. En el empleo público tenemos la central, que es la Unión Nacional de Empleados. En el sector de la construcción y de servicio, industria hotelera, de turismo, está la Confederación José Benito Escobar. En el sector de educación primaria, secundaria y técnica, tenemos la Asociación de Educadores Andes, CGT Andes. También el sector de la salud, la Federación de Trabajadores de la Salud. Tenemos la organizados. En este periodo de la revolución es importante destacar que nosotros logramos organizar a la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, que son los trabajadores que nacieron de las medidas estructurales de los gobiernos neoliberales que fueron lanzados a la calle. Entonces, en estos periodos nosotros los organizamos y ellos están organizados por sus rubros de trabajo sectorizados. Tenemos el sector de mototaxi, tenemos el sector de las paradas de buses, que son los pequeños emprendedores que venden golosinas, agua, etc. También tenemos organizado a la Confederación de Trabajadores del Mar, Río y Laguna. Entonces, ahí tenemos a todos los pescadores y tenemos a las mujeres que comercializan el pescado que en la región caribeña les dicen piquinera. Son las que venden el pescado en el sitio, en el mar, en el mercado. Y también tenemos organizado a los campesinos a través de la Asociación de Trabajadores del Campo. Entonces, nosotros podemos decir que el mayor nivel de sindicalización en Centroamérica lo tiene nuestro país. Ok. Si ahora hablamos de esta parte, porque usted me mencionaba que en los años de los gobiernos neoliberales muchos se fueron a este... Hubieron despidos masivos debido a la aplicación de los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, ahí hablamos de docentes, estamos... Hablamos de diferentes... Los despedidos eran de diferente formación profesional, tanto a nivel de licenciatura, a nivel de técnico. Hubo un despido masivo, o sea, de diferentes escolaridades y de diferentes niveles. Bueno, sé que en Nicaragua ha cambiado esta situación en cuanto a los niveles de desempleo. ¿Cuál es lo que se ha conseguido en cuanto a las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores? El trabajador del empleo formal desde, digamos, 2007, ¿verdad?, que inicia la segunda etapa de la revolución, uno de los grandes logros que nosotros tenemos es la restitución de los derechos integrales y en la seguridad social. En el periodo neoliberal debemos de recordar que el IMSS recortó nuestros servicios, eliminó la atención integral del trabajador desde el aspecto de la oncología, desde el aspecto de la cardiología, y todas aquellas especialidades fueron eliminadas, y nosotros teníamos que cubrir nuestros gastos. Luego, el segundo logro de este periodo es, digamos, que el empleo se estabilizó. En 2007 comenzó a haber un crecimiento del empleo, acompañado de una política de nuestro gobierno, que es incentivar el emprendedurismo. O sea, porque también debemos de ser conscientes, y es una de las cosas que el Plan Nacional de Desarrollo Humano de nuestro gobierno contempla, que no solo el Estado es generador de empleo, sino también que hemos alcanzado los niveles de autogestionar nuestro empleo. Entonces, desde el ámbito técnico, desde el ámbito de la educación y de la producción, el gobierno ha puesto su innúmero de programas de asistencia técnica, de asistencia financiera, con programas como Usura Cero, por ejemplo. Entonces, hemos venido fortaleciendo la economía creativa. Entonces, tenemos una gama de pequeñas y medianas empresas, o pequeñas familias que ya tienen su pequeña empresa familiar, que ha venido dinamizando la economía, y hay una mayor fuerza laboral en este sector, teniendo más seguridad de ingreso y de atención integral. Porque si bien es cierto, los trabajadores por cuenta propia, algunos ya están en el seguro facultativo, porque hemos trabajado en diálogo con nuestro gobierno, en aperturar el INSS para el sector de trabajadores por cuenta propia. Entonces, algunos están en el seguro facultativo, pero también tenemos que, como el sistema nuestro es un sistema universal de salud, a ellos los cubre la salud pública, ellos van a recibir atención médica a los hospitales nacionales o regionales, dependiendo de donde ellos estén. Y recordemos que en estos momentos, la protección social que brinda nuestro gobierno es una protección social integral, porque también todas las especialidades, desde el Sistema Único de Salud, desde el Ministerio de Salud, son cubiertas. O sea, digamos, un poblador que tiene una enfermedad crónica, como la diabetes, un trabajador por cuenta propia, es atendido en el Ministerio de Salud, tiene un control mensual, se le entrega su tratamiento correspondiente para su control de diabetes, y tiene acceso a la salud. que de 2007 hacia atrás no teníamos esa cobertura en el Sistema Nacional de Salud. Otro alcance que tenemos nosotros, los trabajadores, las convenciones colectivas, las convenciones colectivas están en todos los sectores, están en el empleo del público del Estado, están en el sector universitario, en el sector de educación, en el sector salud. Casi todos los sectores tienen convenios colectivos. La zona franca, destacar, por ejemplo, en la zona franca tenemos acuerdos acordados con todas las centrales, con los empleadores y el gobierno. Por ejemplo, algunos trabajadores de la zona franca, felizmente, y gracias a las políticas públicas del gobierno, ya tienen viviendas, reciben un paquete alimenticio, y ha habido estabilidad laboral. Hay mayor sindicalización en la zona franca a partir del 2007 que del 2007 hacia atrás, donde había un gobierno que en ese momento administraba el Estado que no cumplía lo que era el convenio 87 porque en la zona franca había pocos sindicatos. Y hoy toda la zona franca tiene su representación sindical, los trabajadores tienen acceso al diálogo y a la concertación de la gestión de la empresa a través de sus sindicatos. Además que si le sumamos la inversión privada, ¿no? Exacto, la inversión privada. Entonces, digamos, la mediana y la pequeña empresa, acá ha habido una política pública de gobierno, de recursos financieros, que permite que esta pequeña y mediana empresa también son generadoras de empleo. En cuanto a esto del espíritu emprendedor que mencionaba usted, entiendo que hay acceso a crédito, incluso usted mencionaba, por ejemplo, usura cero, pero entiendo también que en el caso de las mujeres trabajadoras del campo también hay una oportunidad, pues, de... Así es, a través del Ministerio de Economía Familiar y Asociatividad, el MEFCA, hay una promoción del emprendedurismo. Pero también, como yo te explicaba, la política de nuestro gobierno ha ido más allá porque está reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano en el sistema educativo. El sistema educativo ha atravesado por diferentes reformas curriculares. Dentro de esas reformas curriculares hemos estado trabajando la innovación y el emprendimiento. Entonces, en este caso, el Instituto Tecnológico, el Inatec, el Inatec promueve el emprendedurismo, el desarrollo de habilidades y competencias. Entonces, estamos tratando de formar a un técnico o desde la universidad estamos tratando de formar un profesional que tenga la capacidad de crear, de innovar y de generar su propio empleo y generar empleo. Por ejemplo, las ferias tecnológicas que realiza el Inatec, las ferias y las jornadas científicas que desarrollan las universidades, ahí los jóvenes presentan sus proyectos. Entonces, hay proyectos muy destacados. Digamos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Agraria hay jóvenes que a través de sus proyectos de agroindustria, ahora ellos ya presentaron su proyecto, hubo un financiamiento y ellos logran tener su registro sanitario, su registro en el MIFIC y sus productos ya llenan los requisitos hasta para ofertarlos en supermercados. Entonces, todo eso, la cadena de valor, la cadena de valor agregado para competir se ha estado mejorando en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico gradúa un grupo de estudiantes, ellos presentan un proyecto y este proyecto luego tiene llena los requisitos para ser presentado al MEDCA, para ser presentado si es a nivel de producción al INTA y hay una política de financiamiento y de asistencia técnica. Por ejemplo, la mujer en la zona rural, en la zona rural la mujer es capacitada de tal manera que ella aprende al acopio, al almacenamiento de sus granos básicos para no venderlos inmediatamente que los produce porque como ella aprendió a tener capacidades ella almacena y vende su cosecha en el mejor momento. O sea, es todo un trabajo integral que se ha desarrollado tanto para los trabajadores de la zona urbana como los trabajadores de la zona rural con una política definida con énfasis en la protección a la mujer porque es una de las líneas de nuestro gobierno que ha expresado que hay que continuar el empoderamiento de la mujer desde el gobierno y desde todas las instancias desde el sistema educativo desde el poder ejecutivo nuestro poder legislativo ha estado legislando de manera que se aplique la equidad y el balance de género en todo lo que nosotros podamos cambiar las condiciones de vida del pueblo. Y dentro de ese cambio de vida del pueblo entiendo ha tenido mucho que ver esta política de diálogo y consenso y que ha permitido de alguna manera dar respuesta a esa necesidad de mano de obra calificada. ¿Cómo es que ha trabajado el gobierno en este sentido? Porque por ejemplo para las MIPIMES ellos tener trabajadores y darle empleo a sus trabajadores pero que estén calificados para lo que se requieren. Claro. el gobierno la política del gobierno del comandante Ortega y de nuestra vicepresidenta Rosario ha sido desde la reforma constitucional nosotros acá reformamos y le dimos mayor fuerza a la gestión sindical. En la reforma nosotros dejamos claro que los sindicatos los representantes y los trabajadores son miembros de los consejos directivos de las empresas sea pública o privada. Entonces esto facilita el diálogo entre el empleador y el representante de los trabajadores de tal manera que cuando vos construís el diálogo esto te permite gestionar capacitación gestionar recursos y tener acuerdos de sectores por ejemplo las PYMES han hecho acuerdos con el gobierno de políticas de acceso al crédito de políticas de acceso de eliminar digamos barreras a veces arancelarias en la ley de concertación tributaria se realizó una atención para esas pequeñas y medianas empresas. Entonces hay un proceso de diálogo por ejemplo el éxito si nosotros hablamos de la coyuntura que vivimos por ejemplo por qué el COVID-19 y la epidemia no ha trascendido en el territorio porque una de las fortalezas que tiene nuestro gobierno es la relación que tiene con el pueblo primero pero además de eso con los sindicatos por ejemplo los sindicatos ahorita estamos abocados a respaldar las políticas del gobierno de mantenernos trabajando y hemos tenido la responsabilidad de capacitarnos y de formarnos para enfrentar la epidemia para poder replicar esas medidas preventivas en toda nuestra base para que las comisiones de higiene y seguridad ocupacional de cada universidad de cada ministerio está trabajando de la mano con las instituciones para trabajar por la prevención porque también hay una conciencia clara de parte nuestra de la clase trabajadora que tenemos que mantener la actividad económica la actividad empresarial para poder nosotros tener la seguridad en nuestra familia porque tenemos un país que no es pobre fue empobrecido y con el fallido golpe de estado nos crearon unas grietas económicas que no teníamos entonces acá nosotros tenemos la firmeza de continuar trabajando los trabajadores y las trabajadoras están muy disciplinadas trabajando para sostener la economía porque aquí tenemos nosotros 800.000 trabajadores por ventra propia que salen a vender sus productos que si nosotros nos encerramos en casa y no vamos a hacer nuestras compras cómo van cómo van ellos a sobrevivir entonces aquí hay un compromiso del movimiento sindical de seguir laborando de seguirnos cuidando mutuamente porque acá hemos dicho nosotros el cuidado es colectivo e individual y acompañar al gobierno a salir de esta otra prueba porque creo que algo muy importante que nos decía el comandante Daniel Ortega en su mensaje somos un pueblo valiente especialmente confiamos en Dios y la unidad que tenemos de la clase trabajadora nos va a sacar adelante ya que menciona estos aspectos de crisis por ejemplo cuál es la visión o las acciones concretas que nosotros pudiéramos mencionar o reconocer de parte del gobierno porque ha habido una amenaza constante de mandar a darles empleo por ejemplo por parte de algunos empresarios grandes empresarios pero cuál es la visión del gobierno en este sentido de cómo hacerle frente a esta crisis que ha venido siendo provocada pues por un sector en particular el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario es un gobierno muy responsable un gobierno consciente de las decisiones que toma se ha dicho claramente y lo ha dicho él con mucha firmeza y con mucha confianza que no podemos detenernos que vamos a continuar trabajando recordemos que acá hay un ministerio del trabajo que tutela la relación empleador trabajador cualquier empresa que quiera cerrar tiene que pedir la autorización al ministerio del trabajo y tiene que presentar las condiciones porque quiere suspender labores entonces esto es un proceso y ellos tienen que someterse a la legislación nacional así lo expresa el código laboral nuestra es el ministerio del trabajo el que faculta y autoriza a cualquier empresa a que suspenda labores pero tiene que ser demostrado y recordemos que en ningún momento hemos entrado en ninguna emergencia nacional estamos trabajando yo quiero aprovechar acá hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud que están en primera línea y orando siempre que Dios los proteja y quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores del sector público que han estado acompañando al ministerio de salud como brigadistas porque esas tres millones de visitas que hemos alcanzado es por la solidaridad y la unidad en la clase trabajadora con nuestro pueblo hemos alcanzado unos niveles de conciencia de manejarnos con el protocolo de prevención el lavado de manos el uso del alcohol gel el distanciamiento correspondiente el uso de la mascarilla cuándo la debemos usar y cuándo no la debemos usar las fortalezas que tiene el ministerio de salud los 19 hospitales preparados todos nuestros hospitales han separado las áreas de admisión las personas con gripe las personas con procesos respiratorios están pasando en una área donde no están los que no los que no llevan por más que su control control crónico de diabetes etcétera hay una serie de medidas higiénicas y preventivas que nos ha permitido en este momento tener este cuadro de epidemia donde todavía no tenemos grandes cantidades y no tenemos lo que es la transmisión local comunitaria por otro lado he observado también por ejemplo en el caso de las universidades públicas en el caso de la UNAM y en el caso de los colegios públicos que ellos mantienen abiertas sus puertas para continuar garantizando esa educación gratuita y veo que igual están aplicando esta sí el Consejo Nacional de Universidades así es el Consejo Nacional de Universidades acordó volver a las aulas ¿por qué decidimos esto? debemos nosotros de ser conscientes desde las políticas del gobierno es una política inclusiva el derecho a la educación es un derecho humano fundamental un análisis que nosotros hicimos a nivel del Consejo Nacional de Universidades es ¿todos tenemos la capacidad de tener internet en nuestros hogares? nos hemos preguntado ¿todos tenemos un celular inteligente con la suficiente capacidad para estudiar en línea? nos hemos preguntado ¿en la zona rural? porque nosotros tenemos estudiantes promovientes de todo el territorio nacional ¿tienen la capacidad de acceder a ellos a la internet? probablemente no se hace un estudio la UNESCO y SLAP de Latinoamérica hace un estudio que en el caso de nuestro país estamos hablando de que un 20% de los hogares tienen internet luego lo ligas a la calidad entonces nosotros acordamos preparar protocolos y iniciar nuestras clases presenciales no son clases presenciales continuas cada facultad llega un día a la semana presencial se organizaron los grupos de alumnos en grupos de 15 para tener el distanciamiento en el aula se mejoraron las instalaciones higiénicas garantizando dispensadores para jabón líquido se garantizan los lavamanos se ampliaron áreas para lavado de manos se hace una introducción se le da una capacitación trabajamos a nivel de la web de las universidades con videos educativos y gracias a Dios podemos decir que en el caso de la UNAM Managua tenemos una permanencia en el aula de más del 50% en el caso de UNAM León en el caso de Rivas por ejemplo casi el 80% ya de la zona rural ya está integrado ya regresaron a sus internados igual en la Universidad Nacional Agraria están los estudiantes integrándose la política de no declarar una cuarentena es necesaria debido a las mismas condiciones socioeconómicas que nosotros tenemos hay estudiantes de la zona rural que ni siquiera tienen un celular nosotros no podemos negarle su formación la clase presencial es necesaria hay voluntad de nuestros estudiantes en seguirse formando la muestra está que hay más del 50% en el aula y hemos tomado la decisión correcta trabajadores al poder trabajadores al poder trabajadores al poder trabajadores al poder